Oye, Hax es tu verdadero nombre porque suena sospechosamente inventado. ¿Cuál es en realidad? ¿Kevin? ¿Bruce? ¿Scott? ¿Mitch? ¿Algón Rick? ¿Le llaman Robert Crowley? Sigue bromeando. Lo único que no sobrevive aquí es el sentido del humor. Pues ya veremos a Hax. Supongo que sí. Todo tuyo. Ah, por favor. ¿Qué, me vas a dejar solo con este intento de Rossi O'Donnell? Esto es lo que va a pasar. La adrenalina funciona como catalizadora del suero. Así que tenemos que hacerte susmigo. Si tienes suerte, tus genes mutantes se activarán y manifestarán de forma espectacular. Si no, tendremos que seguir haciéndote daño. De distintas formas, cada una más dolorosa. Hasta que finalmente hay... Ah, ¿una lista de deseos? Me gustaría encender un cigarrillo de hierba con la torcha olímpica. Para después pasármelo. Tal vez, entrar al equipo femenil de las Amazonas de Sacramento de lucha libre en lodo. Uno de mis deseos sería estar en público desnudo. Por último, obligar a Meredith Baxter a oler mis gases. No, yo querría oler los gases de Meredith Baxter. Hacer panqueques de plátano para mis hijos. Vanessa. Solo quiero ver a Vanessa. Qué ternura. No sé los demás, pero yo estoy conmovido. Estábamos jugando. No. Adelante. Fomento las distracciones. No querríamos que se rindieran. Oye, no dejes que te insulte, por favor, Cunningham. Que tan rudo puede ser... Si se llama Francis. ¿Francis? Ese es su nombre legal. Sacó lo de Ajax de la batraste. F-R-A-N-C-I... Ups. Robé la etiqueta de la tintorería de tu bata. Ah, por cierto, podría conseguirte un descuento para superhéroes. Qué ser tan más irritante. Gracias. No me lo habían dicho nunca. ¿Por qué no nos haces un favor y te guardas tus palabras? O coseré tu muy bonita boca. O... Yo no haría eso si fuera tú. El problema con la tortura constante es que... Ya no hay forma de que la vuelvas peor. ¿Eso es lo que crees? Si esto no activa tu mutación... Nada, Lora. Lo que haremos será disminuir la concentración de oxígeno en el aire hasta el punto en que sientas que te sofocas. Si tus ondas cerebrales se alientan y vas a desmayarte... Aumentaremos el oxígeno. Si tu ritmo cardíaco disminuye porque ya puedes respirar... Lo disminuiremos de nuevo. Y ahí te dejaremos. Justo... Ahí. Y antes me parecían crueles. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Sigues creyendo que tenemos un superhéroe. A ti. Que te echaron del ejército. Con tus prostitutas. No eres nada. Te diré un secreto, güey. En este taller no hacemos superhéroes. Lo que hacemos son superesclavos. Te pondremos un collar de control y te venderemos al mejor postor. ¿Quién sabe qué te obligarán a hacer? Aterrorizar ciudadanos, asesinar revolucionarios. Podar el césped de vez en cuando. ¿Qué mierdas les pasa a ustedes? Jamás volverás a casa después de esto. Qué valiente rostro. Espera, espera, espera. Espera. En serio. Es verdad que ahora sí tienes algo en los dientes. Lindo fin de semana. ¿Fin de qué? Espera. ¿Fin de semana? ¿Fin de semana? La verdad es que leло. ¡Arran! ¿Les dije que esto es una historia de amor? No, es una película de terror ¿Alguien ya no podrá concursar para el rey del baile? Solo aumenté tu nivel de estrés lo suficiente para activar la mutación ¡Sale, poli, joder! ¡Oh, s***! Te curé, güeyes Las células mutadas curarán lo que sea ¡Tres! Gracias. 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 No querrás matarme. Solo yo puedo arreglar tu cara de monstruo No, 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 no Cómo me llamo Wait 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 Wait